Aunque hasta el momento ningún candidato ha solicitado un acercamiento con el sector empresarial, la Canaco Servitur Chetumal Tulum buscará la implementación de foros para escuchar las propuestas de cada uno de los aspirantes a cargos de elección popular, donde se firmarán compromisos que deben cumplirse a cabalidad, indicó el líder empresarial Amir Padilla Espadas. El entrevistado explicó que estos foros no se limitarán a simples monólogos, sino que se espera que los candidatos firmen compromisos concretos que se cumplan una vez en el cargo. Subrayó la importancia de que estas promesas no queden en el aire, sino que se traduzcan en acciones tangibles para el beneficio de la comunidad empresarial y la región en general. Padilla Espadas aseguró que habrá apertura para todos los partidos políticos y candidatos que deseen sostener un acercamiento con los empresarios sin importar su afiliación política. Enfatizó que la prioridad es legislar el beneficio de las inversiones en la zona sur del estado, destacando la necesidad de reducir el impuesto sobrenómina durante ciertos periodos de establecimiento de negocios, así como brindar apoyo en el pago de impuestos y otros beneficios fiscales. Por el momento no ha habido ningún acercamiento, nosotros somos muy respetuosos en ese sentido, pero sí estamos conscientes de que vamos a hacer con todo el Consejo Coordinador Empresarial, pues foros y plataformas para escuchar a los candidatos, sus propuestas de trabajo y sobre todo que se comprometan con lo que están diciendo, o sea que no solamente queden ir a escucharlos y listo, no. Nosotros queremos que se hagan compromisos firmados y plasmados para tener el compromiso y poder escuchar en esas plataformas, pues cuál candidato es el que realmente es muy empático con el sector empresarial y conoce del sector empresarial. Entonces incentivos, si tú quieres traer una empresa que te genere empleos, quítale el impuesto sobre la nómina por un cierto periodo, de acuerdo a lo que el estado o el municipio pueda acceder, darle facilidad en tierra, darle la garantía de la certeza jurídica y también la mano de obra especializada, que nuestras universidades puedan tener los profesionistas que demandan estas empresas. Dijo que cada candidato será escuchado de manera equitativa y se evaluará su conocimiento sobre las necesidades y desafíos del sector empresarial. Para Notivision César Castilla. Gracias. 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 Gracias.